qué tal mis amigos yo el insuperable quienes habla quiero invitarlo a que sigan la página tropical bebo señores a gente tienen un top 10 de música tropical que usted no se puede perder así que síganlo instagram y youtube tropical bebo te lo dice yo el insuperable zumba me pediste que te mandara a mi ubicación y yo estaba en un bar en medio del malecón y ninguno de los dos anda buscando amores solamente vivir la vida con sus colores hablamos bailamos y así fue que empezamos con una presidenta y en un beso terminamos pasamos las horas tu y yo como las horas nos fuimos y vinimos una vez y otra vez y me enredé en rd y ahí a tu lado abrazado desperté y me enredé en rd después de tanto trago qué pasó no sé solo sé que tu boca se enredó en la mía y me olvidé que enamorarme no quería y me enredé en rd solo venía de vacaciones a pasarla bien como se supone listo pa romper corazones y me enredé en rd pero yo nunca me imaginaba que iba a salir mal esta luga iba a dedicarte en canciones hablamos bailamos y así fue que empezamos con una presidenta y en un beso terminamos pasamos las horas tu y yo como las horas nos fuimos y vinimos una vez y otra vez y me enredé en rd y ahí a tu lado abrazado desperté y me enredé en rd después de tanto trago qué pasó no sé solo sé que tu boca se enredó en la mía y me olvidé que enamorarme no quería y me enredé en rd y me enredé en rd y ahí a tu lado abrazado desperté y me enredé en rd y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en R.D.